¿Cuál es la problemática que se está presentando aquí en el Colegio Bello Horizonte? Bueno, el clamor de los profesores del colegio y de los estudiantes es su inquietud por unos problemas que se han presentado al ingresar personas ajenas a la institución algunos en estado de drogadicción que generan situaciones de riña, de inseguridad, de intranquilidad con el normal desarrollo de las actividades del colegio esto ya en días pasados se ha venido tocando el tema en la alcaldía ya se ha iniciado un diagnóstico por parte de la alcaldía y las autoridades policiales para empezar a trabajar este tema ¿Qué vamos a hacer de manera inmediata para atender el requerimiento? Inicialmente vamos a disponer de un caimóvil aquí en el sector vamos a disponer de unos auxiliares de policía vamos a hacer un trabajo de identificación y acompañamiento inicialmente a la planta educativa a la par de los profesores y obviamente un acompañamiento a los jóvenes estudiantes quienes de una manera muy acertada quieren mantener la tranquilidad de su plantel también vamos ya a un mediano plazo eso es una manera como de contención y de prevención pero también hay que tratar de hacer un trabajo de resocialización de estos jóvenes que ingresan al colegio identificarlos con la alcaldía ofrecerles programas alternativos de capacitación trabajar con policía judicial, con inteligencia para determinar si en algún momento estos están inmersos en alguna situación de comercialización ilícita de drogas de sustancias alucinógenas para poder frenar también esto y poder hacer las acciones de la mano con bienestar, si son menores con bienestar familiar, con policía de infancia y adolescencia y si son adultos con la fiscalía con la policía judicial, con la SIJIN esto es lo que vamos a hacer de manera inmediata va a haber un acompañamiento entonces de un caimóvil, de unos profesionales con unas actividades específicas en el plantel y con los policías auxiliares bachilleros